Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, con la cercanía de la celebración de nuestro carnaval dominicano, traemos hoy a uno de los especialistas en cultura popular, folclor y carnaval. Pero divaguemos un poco en el tema para contextualizarnos. Si nos preguntamos cuál es el origen del carnaval, encontramos que es una festividad celebrada prácticamente por todos los países del mundo, por todos los pueblos originarios incluso. Es una celebración reconocida principalmente por sus colores, sus expresiones culturales, vestimentas, rituales, danzas, pero también por su gastronomía, por su música, relacionadas con las costumbres religiosas arraigadas desde hace siglos. Esta mezcolanza de rasgos impregna al carnaval una identidad especial, que sale desde lo más profundo del sentir popular. Posiblemente el carnaval más reconocido mundialmente es el de Brasil, un país que celebra este evento con unas expresiones llevadas al paroxismo, con una participación de todos los sectores sociales que se expresan con la máxima riqueza artística, provocando un gran atractivo en todo el mundo. Pero esta fiesta también se celebra en muchos países de influencia católica, como España, Portugal, Francia. Incluso es frecuente atribuir el origen de estas festividades a costumbres católicas del antiguo imperio romano. Sin embargo, a pesar de que el carnaval moderno arrastra parte de sus orígenes en el catolicismo, las antiguas fiestas romanas pueden haber evolucionado a partir de festividades primitivas que se celebraban ampliamente antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio romano, o sea, más o menos por el 380 después de Cristo. Como he mencionado, estos apuntes históricos señalan una vinculación con costumbres romanas, pero el carnaval podría tener un origen aún más antiguo en Mesopotamia y otras regiones anteriores al establecimiento de la romanidad. En Italia, más concretamente, el origen de las celebraciones también se vincula a las fiestas paganas de Saturnalia y Lupercalia. La primera se celebraba en honor del dios Saturno y tenía lugar en el solisticio de invierno en diciembre, mientras que la segunda se celebraba en febrero, mes de las divinidades infernales y de la purificación para los romanos. Ambas fiestas duraban días y se caracterizaban por la abundancia de comida, bebida y bailes. Después de la cristianización del imperio romano, las fiestas se celebraban, bueno, eran más bien los romanos católicos las que lo hacían en días previos a la cuaresma. Era un periodo que tiene lugar antes de la Pascua cristiana. Allí los devotos se abstenían de comer carne, entre otras prácticas religiosas. Incluso la propia palabra carnaval procede del latín carne, la varium, que significa quitar o retirar la carne. En la actualidad, en casi todo el mundo, la fecha del carnaval sigue dependiendo de los 40 días anteriores a la Pascua, por lo que se celebra en días diferentes cada año, pero siempre entre los meses de febrero y marzo. Bueno, pues hoy nos ocuparemos del carnaval dominicano, como parte del carnaval caribeño, pero con unos rasgos muy nuestros. Y cuando se habla de folclor, de cultura popular y carnaval, es obligatorio pensar en Dagoberto Tejeda, quien lleva muchos años dedicado a la investigación de nuestro carnaval a través de una mirada experta, y hay que señalarlo, con esa divulgación de nuestra cultura popular. Dagoberto ha realizado aportes muy grandes al carnaval dominicano durante más de 40 años, tanto como sociólogo y como antropólogo. Dago, como cariñosamente le decimos, es autórico autor de decenas de publicaciones relacionadas con el tema cultural y folclórico, desarrollando ideas nuevas a través de sus investigaciones. Ahora nos vamos a trasladar al estudio, donde tendremos la entrevista con nuestro invitado. Ya estamos aquí con Dagoberto Tejeda, vamos a darte la bienvenida, Dago, a este programa Entre Puntos. La verdad es que esto es una cita obligada, en este mes de febrero, conversar contigo. Pero antes de iniciar este conversatorio, Dago, yo quisiera que tú me hablaras un poquito de esta alegría que voy a mencionar, y es que Dagoberto ha sido propuesto por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por el IPGH, al Congreso Nacional para que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación Dominicana. Dagoberto, ¿cómo te sientes? Yo sé que todavía no ha sido promulgado, pero yo creo que es una alegría, bueno, para nosotros como dominicanos, pero me imagino que para ti ha sido una gran satisfacción. Bueno, es de las veces que tú sueñas, lo piensas, pero no tienes palabras. ¿Verdad que sí? Es demasiado, es honor demasiado grande y entonces uno se pone tan chiquitito, pero feliz. Yo creo, señores, que cuando uno hace las cosas porque lo siente, porque le gusta, por esa gran satisfacción de hacerlas, uno no espera nada a cambio, pero cuando vienen esos reconocimientos, yo creo que son de gran, bueno, es como una realización doble, ¿verdad? Sobre todo cuando tú no lo pides, tú no lo compras, sino que de manera espontánea la gente ofrece toda su generosidad. Señores, y es tal que hoy yo me combiné con Dago sin hablar con él. Fuimos a la misma tienda. Porque yo dije, bueno, yo tengo que parecerme a Dago hoy y resulta que, miren, los muchachos me lo dijeron, oh, pero Dago Berto, tú te combinaste con Dago Berto. Porque Dago es una persona muy especial y por eso quise estar a tono, incluso hasta en el vestuario contigo, Dago. Yo creo que entre tus libros, que son todos maravillosos, de mucha investigación, hay uno que habla sobre el carnaval, sobre los orígenes, sobre todo, sobre todo lo que son las fases del carnaval dominicano. Y me gustaría que hiciéramos este programa un poco basado en este libro. Y primero que todo, yo quisiera que tú comenzaras hablándome sobre el origen del carnaval en la antigüedad. Y si nosotros como carnaval dominicano tenemos alguna herencia de ese carnaval antiguo a nivel global y cómo se comienza a desarrollar nuestro carnaval desde los españoles, desde los africanos, desde los indígenas, ese sincretismo que se forma, ¿cómo tú lo describirías? En términos de mi vivencia, yo tengo más o menos unos 10, 11 libros nada más sobre carnaval. El último, Antecedentes, Tendencias y Perspectivas del Carnaval Dominicano. Y entonces ahí es donde yo hago un recuento completo de temas, personajes y sobre todo de ese origen del carnaval. Bueno, de todas maneras, los habitantes originales de la isla, lo que llaman los indios, los españoles, no conocieron el carnaval. El carnaval es una manifestación europea que no llega como en el proceso de colonización. Antes de que se convirtiera en una fiesta, cuando hablamos hoy de Europa, uno se vislumbra, lógicamente, y hay razones, pero en la Edad Media, Europa era un contexto rural. Sí, rural y feudal. Donde lo que habían eran, en dominicanos, muchos conuncos, con muchos jefes, muchos dueños, eran los feudos. Entonces, en esos feudos, en esos conuncos, trabajaba mucha gente. Cuando se sembraba, por ejemplo, yuca, hay una incertidumbre. Tú siembras la yuca y tienes que esperar un proceso de tres meses o tanto tiempo para que esté. Entonces, tú no sabes si la yuca va a ser grande o chiquita, dura o blandita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una incertidumbre. Cuando llegaba la cosecha que había yuca en cantidad, los propietarios se regocijaban y decían a los trabajadores, no vengan durante una semana. Ustedes tienen todo el tiempo para hacer todo lo que ustedes quieran. Cuando uno está solo, si se pone a hablar, dicen que tú estás medio loco. Pero de que comienzan dos o tres personas, están juntas, comienzan hablando de la Virgen de la Altagracia, pero terminan hablando del gobierno. Eso es en todos los lugares del mundo. Entonces, la gente comenzó a hacer qué? A hacer bonches, a hacer fiestas de manera libre, espontánea, pero terminaban haciendo las críticas a los funcionarios, a los sacerdotes, a todos los que eran al poder. el que manda. Al poder. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas críticas de esas llegaban a herir a mucha gente y se sentía ofendida y tomaban represalias. ¿Qué hizo la gente? Inteligentemente se disfrazó, comenzó a ponerse máscara y hablaban fingidamente con otra voz. De tal manera que las críticas que se hacían, ningún funcionario sabía quién era. Y ahí nace una efectividad. Esa efectividad es como aquí cuando se dice doble sueldo. El gobierno que se le ocurre decir, señores, este año por la austeridad. No hay doble sueldo. Hay gente que debe ya el doble sueldo. No dura una semana el gobierno que sea. Porque ya es parte de la existencialidad a nivel de una tradición, de una cultura. ¿Tú te acuerdas que dijeron que le iban a poner impuesto al doble sueldo y casi se cae el país? Entonces, eso ocurrió con el carnaval. De que no se llamaba carnaval. Era una fiesta campesina. Espontánea. Espontánea. Con máscara y con traje y personaje. Fíjate, Dago, tú has señalado varios aspectos interesantes que me gustaría recalcar. Primero, es un periodo de incertidumbre que tiene un grupo social esperando algo que lo están esperando para comer. O sea, para negociar, para comer. Segundo, el poder por encima de unos trabajadores y después el regocijo de haber tenido lo que consiguieron. Después, un tiempo libre que también es muy importante. Y segundo, la crítica social. Entonces, ahí entra la iglesia católica. La iglesia católica, cuando Constantino llega al poder, se convierte en quien decide lo que es bueno o es malo, lo que se debe hacer y no se debe hacer. La iglesia trató de eliminar, como muchas otras tradiciones, esa fiesta. Pero, como el doble sueldo, la gente se aferraba a ella. Entonces, la iglesia es muy sabia. cuando no puede eliminar una cosa se une a ella. Entonces, ahí es cuando la iglesia decide dar tres días que termina el martes antes del miércoles de ceniza. Y entonces, esa, la iglesia dice, todos los cristianos pueden ir durante tres días, hacer lo que quieran, no hay pecado, no hay problema. Y ahí es que aparece el nombre del carnaval. O sea, fue justamente en esa época que ya la religión católica era permitida en el tiempo de Constantino de lo que era el imperio romano de Oriente. Entonces, ahí es que aparece por primera vez la primera carnaval. El nombre apareció. El nombre de los carnavales. Dejar hacer a la carne. O sea, que durante esos tres días no había límite para beber, para comer, para hacer fiesta. Entonces, ahí es cuando los ricos que vivían con un control social muy grande por parte de la iglesia deciden adoptar su carnaval. O sea, su concepción sobre el carnaval y el carnaval se convierte en una fiesta, como tú dijiste, de todos los grupos sociales. Desde esa época era una fiesta de todos los grupos sociales. Sí, era una fiesta pero el poder la dividió la estratificación en que en la calle iba el pueblo y los ricos, el poder iba a los bailes de carnaval que eran bailes exclusivos y excluyentes, nada más que tenía invitaciones. Pero los ricos no iban a la calle también en esa época. pero disfrazados. Por ejemplo, cuando llegan, eso llega de Roma como un imperio, cuando llevan también el poder, toda la cultura, va al carnaval. Y el carnaval entonces llega a España. Sí. Y en España asume una característica muy importante y es que la iglesia en esa época era todo lo llevaba al teatro, los teatrales se llamaban actos sacramentales. Sí. Y ahí representan la lucha del bien y el mal. Y el mal entonces ahí aparece el diablo. Sí. Y hay una famosa novela donde el diablo aparece haciendo travesuras. ¿De qué época? Cadago más o menos. En el periodo medieval. En el periodo medieval todavía. Que España eran reinos. Ahí es cuando inclusive en el Quijote hay la primera discusión de un diablo con su espejito, con todo. Es cuando llegan después del segundo viaje cuando se elabora ya lo que es la ciudad de Santo Domingo aparece el carnaval. El carnaval aparece por ver primera en el Nuevo Mundo en América antes de 1538 ya había carnaval en la ciudad de Santo Domingo. Y ya era mezclado, ya era de todo el mundo. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Qué era el carnaval en esa época? Mira, cuando se acercaba la fiesta de carnaval en las casas cuando partían un huevo nunca lo partían por la mitad sino en un extremo lavaban el cacarón y lo iban guardando. Entonces dos días antes, un día antes de carnaval ponían a hervir canela. Canela es un perfume extraordinario. Entonces llenaban el cacarón de huevo. En ese tiempo no había pega de ninguna clase. Entonces cogían un pañito le colocaban el pañito en el extremo y cogían una vela y lo pegaban. Eso lo guardaban y entonces cogían un macuto habían algunas viviendas que eran de dos pisos en la ciudad colonial y se subían en el balcón y todo el que pasaba por ahí le tiraban huevo y si no salían por la calle con un macuto y todo el que aparecía era con un buen aroma de canela y lo mismo pasó que de bambú hacían unas jeringuillas gigantes. Tú sabes que en la ciudad colonial las cerraduras tienen un hueco muy grande para allá. Entonces ellos acechaban igual que por las ventanas acechaban hacia la casa y estaba llena de agua de la jeringuilla y cuando pasaba alguien de la casa mojaban a todo el mundo. Entonces era una fiesta del agua de la alegría del intercambio. Y también se hacían esos días previos a la cuaresma o se hacía todavía. eran los tres días. Los tres días. Ahora ¿qué pasó? Que la élite que había aquí era una élite que tenía apellido pero no tenía cual. Y por eso somos tan mezclados que era una familia con los esclavos. Claro, ese carnaval se celebraba en la plaza de Alma que hoy es el parque Colón frente a la catedral. Ahí se reunían a las seis de la tarde. Ponían velones y cosas de esas y entonces ahí se celebraba la fiesta. Ahí llegan los diablos, la muerte, gigantes y cabezudos, etcétera, etcétera. Que eran ya como estilos y grupos que ya estaban formados. Claro, lo bueno es que ahí se reunían por ejemplo ya disfrazados. Nadie sabía quién era y había desde los altos funcionarios hasta curas. Y había grandes críticas ya en esa época como sátira al poder político y social y religioso. Desde el inicio los gigantes y cabezudos tenían la visión contestataria. La cara de los gigantes y cabezudos era la representación de los funcionarios que más se portaban. Aquí eso pasó a la parte después de la colonia pero los funcionarios eran cada vez tan malos que eliminaron los gigantes y los cabezudos y por eso es que hoy no existen como personajes de carnaval. Qué pena Dago y generalmente porque había muchos criollos que también hacían esta sátira y estas protestas porque muy pocos eran más bien entonces eran más bien una cierta gente de cierto poder por eso pero los criollos ya eran de cierto poder que eran mitad españoles mezclados con los indígenas pero estaban españolizados estaban alienados entonces por ejemplo ¿qué era lo que había en la colonia? Bueno había esa manifestación callejera había en lo que hoy es el museo de las casas reales ahí había los bailes exclusivos y excluyentes de carnaval ¿de qué se disfrazaban? de cura de monja personajes de las mil y una noche menos de lo que había a nivel cotidiano eran personajes importados totalmente fantasía ahora ¿cuál era en donde estaba la parte crítica? era en los estudiantes de la universidad ocurre que es la primera universidad de América y venían de Venezuela de Cuba de diferentes lugares esos muchachos que llegaban aquí no tenían papá ni mamá que le dijeran no puede hacer eso puede hacer aquello no entonces el primer día hacían un comité comité de carnaval hacían rifas que me excursione y cuando llegaban ya a la época de carnaval tenían su dinerito alquilaban una casa de la ciudad colonial y alquilaban una orquesta a las 6 de la tarde ellos se vestían y entonces iban a Santa Bárbara que era el barrio de los artesanos y a nivel popular ahí disfrazaban varias amigas y como iban disfrazadas nadie sabía quién era y hacían un baile ese baile se acababa cuando comenzaba a salir sol los estudiantes la mayoría se aleja borracho de ahí por las calles boceando un malas palabras y era el gran escándalo y sin filtro en la lengua y eso entonces eran los grandes contestatarios ese era el carnaval colonial ahora cuando llega la independencia ese carnaval colonial ya no tenía esos personajes que tú dices que habían había la muerte los diablos eso pero no los diablos incluso eran mamelucos con un rabo y la máscara es del diablo mefitofélico medieval exacto y los otros dos que tú mencionaste ahorita los cabezudos y cabezudos esos ya no existían para esa época sí todavía en esa época existían incluso llegaron a existir hasta poco tiempo en San Carlos pero hay que retomarlos esos personajes nosotros trajimos una oportunidad dos artesanos españoles ocurre que la técnica para hacer los gigantes y los cabezudos la máscara es al revés de lo que de lo que se hace hoy las máscaras tradicionales porque al revés porque es hacia adentro que se hacen los altos relieves los relieves entonces nunca más a pesar de que buscamos varios artesanos y se dieron talleres no la gente no no le gustó no le hizo caso ya estaban familiarizados más con los diablos cajuelas hay lugares como en Santiago de Cuba que son los que presiden el carnaval que no es en Calestolenda es para fiesta el 26 de julio que coincide wow no sabía sí hay varios lugares que no es en Calestolenda Dago y cómo tú pudieras describir esa mezcolanza que tú decías del tiempo de la colonia donde a los poderosos ser poderosos pero arruinados y están los esclavos que ya llegaron posteriormente los indígenas y vivir tan en conjunto esperando ese dinerito del situado de España y vivir como en familia muchas veces las mujeres eran los que tenían mira mira lo que ocurre cuando aquí no había esa diferenciación de clases sociales grandes que es a lo que me refiero sí todavía cuando el situado todavía la había no había una hermandad con los esclavos no 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 la hermandad viene cuando se da el acto ganadero que ahí conviven comen duermen juntos ahora qué pasa cuando acaba el ciclo del oro que es sustituido por la caña de azúcar la caña de azúcar era el producto más vendible más deseable en Europa y entonces los que tenían apellido aquí que comenzaron aquí habían ingenio Bocadenigua Diego Caballero todo eso era ingenio azucarero aquí comienza la industria azucarera del nuevo mundo bueno esa gente se hicieron rica pero qué pasa no estaba Fernando Villalona no estaba no había moteles no había para hacer fiesta no había la loto se divertía una una élite que tenía recursos pero que había una ética medieval católica cristiana ah se inventaron el carnaval en todo la fiesta de San Juan Batista terminaba en carnaval viene la aniversario de la ciudad de Santo Domingo ahí me hizo un discurso terminaba en carnaval entonces aquí había prácticamente carnaval el año entero ¿por qué? porque servía de catarsis social para que en la vida cotidiana todo lo que no se podía hacer se podía hacer en la época de carnaval que era diferente momento esos fueron los ricos los que impusieron eso hicieron una ruptura entonces con el carnaval de Canetolenda que nos trajo España fíjate la importancia de la catarsis social que desde todos los momentos de la historia la hemos arrastrado porque es que es necesaria pero también se dieron cuenta que cuando tú tienes una marca aquí la gente se vocea contra el gobierno contra todo el mundo se pone ronco y no pasa nada se dieron cuenta que esos momentos de catarsis lo que hacían era que equilibraban el sistema social y entonces lo que era beneficioso y por eso fue que lo dejaron lo equilibraban en dos partes primero que las élites se moderaban y segundo que 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 todo el mundo hacía ajá exacto volvía es como cuando tú explotas llega un momento que vuelves y bajas cuando tú dices una mala palabra mágica entonces esa es la magia a nivel del carnaval cuando llega la independencia fue una lucha para resguardar la 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 dominicana no había mucho tiempo para carnaval cuando viene la ocupación haitiana yo no he encontrado ningún documento que me diga que había carnaval popular si había carnaval en la élite haitiana que era muy ligada a la élite francesa entonces habían carnaval habían baile de carnaval pero no había manifestaciones cuando realmente comienza el surgimiento del carnaval con la gesta restauradora que era el carnaval la gesta restauradora fue una guerra popular no hecha por militares académicos hecha por el pueblo por generales que no sabían escribir en gran parte entonces fue una guerra de guerrillas fue una guerra del pueblo contra un imperialismo que en ese momento era España a partir de ahí la élite dominicana ya no miraba a la metrópoli como el sueño a Madrid sino ahora era París ahora era Italia entonces que pasa pero por por la vinculación de la parte occidental a Francia a Francia es que ahora buscó como la lucha la guerra fue contra los españoles ya la gente había los afrancesados había entonces cambia de identidad y entonces es cuando aparece que la élite bueno todos los médicos de esa época de mucho renombre estudiaron en Francia entonces cuando la élite comenzó a ir a Francia a Italia se dio cuenta que la élite francesa se gozaba un carnaval de salón extraordinario entonces ellos y coincidió un poco con la caída de España claro por eso y Francia estaba en toda oposición España era la que había pisoteado a esa misma ya había pasado la revolución francesa entonces ahí es cuando esa élite en Europa quien presidía el carnaval era rey momo pero la élite francesa tenía reina de carnaval en sus bailes entonces la élite dominicana primero trae confeti y serpentina eso viene de de Francia y de Italia y segundo en su clube en su casino la élite tenía como catarsia el carnaval pero eran familias sagradas y es por eso que cuando Trujillo llega al poder Trujillo era un guardia de San Cristóbal que no tenía relaciones con la familia sagrada él se da cuenta que en la casa de España el Clunium que eran las familias sagradas que hacían su vale de carnaval Trujillo pasó a apoyarlo total porque era una manifestación de poder para abrazarlo a ellos y ahí conoce una mandata despampanante que fue reina de carnaval llamada Lina Lobato Trujillo se volvió tan loco que es uno de sus grandes amores alguna gente dice que la más María Martínez cuando se entera de el noviazgo o la locura de Trujillo por Lina tú me saques esa maldita mujer de aquí y Trujillo la manda para Nueva York pero cada vez que el jefe se daba un humo Lina Lina se desgaritaba para allá entonces fue en un baile de carnaval de la acrecio claro ella era una mujer hermosísima Trujillo la conocía de antes porque era amiga de la primera hija de Trujillo pero de flor de oro pero ella era muy amiga de flor y Trujillo la conocía pero era una muchacha todavía flaquita no era la mujer de Pampanante que era Lina una mujer hermosísima bueno hay el esquema de colonial en la plaza de alma parque colón vamos a decir el pueblo y los bailes de carnaval hay una diferencia entre los bailes de salón y los bailes y el carnaval callejero bueno ese mismo esquema se mantiene en el periodo Trujillo no había un carnaval popular organizado sino que varios de los barrios tenían un carnaval espontáneo popular pero ya viene Dago y nos vamos a la pausa para que nos los expliquen el próximo segmento ya vienen estos grandes desfiles del carnaval todavía no había cuando Trujillo y esas carrozas pero nos vamos a la pausa y nos los explica a la vuelta no se muevan no se muevan y nosергamos abrot no se muevan eso así Bueno amigos, hoy compartimos con Dagoberto Tejeda y hablamos de carnaval dominicano y es rememorar imágenes de nuestra niñez, de los desfiles de la avenida George Washington, es buscar información de lo que pasó antes y si tenemos aquí a Dago, pues entonces ya no tenemos que buscar nada, sino nada más preguntarle, porque ya él lo ha investigado todo, pero no se conforma, él sigue investigando. Dago, qué bueno tenerte aquí en este programa y conocer todos esos detalles que de otra forma fuera difícil. Ya hemos visto ese carnaval de la restauración que Dago nos ha contado, el carnaval de la época de Trujillo, que él nos dice que todavía estaba el carnaval callejero y el carnaval de la élite. Entonces yo te preguntaba en el segmento anterior, si cuando Trujillo yo siempre oigo que se comenzaban las primeras carrozas con estas muchachas que después él incluso medio filtraba, como has dicho, con esta señora Lobatón. Explícame mejor eso, entonces había un carnaval per se en las calles o todavía no comenzaba. Tú sabes lo bien que uno se siente en su casa, así estoy yo contigo. Bueno, señores, yo le decía a Dago que vivir en su país, vivir en nuestra tierra, en lo que es la República Dominicana, y yo le decía a los muchachos, pongan imágenes por pipa ahora que no han puesto, y me dice Dago, ¿tú ves cómo te entendieron? A ver si otro nos va a entender, entonces qué bueno vivir en su tierra, señores. El desfile que hacía la élite era del Parque Colón al Parque Independencia, ahí habían carrozas. Bajando, bajando. Sí, del Parque Colón al Parque Independencia. ¿Por qué calle? Por el Conde. Ah, por el Conde, claro. En los barrios había un carnaval espontáneo popular, pero había una línea divisoria de donde no podían pasar los carnavaleros de los barrios, y era toda Avenida Mella. Ellos se paraban ahí, frente a los bomberos, y de ahí veían cuando los carnavales de los señores. O sea, el público se paraba. Se paraba ahí. ¿Tú dirías como la clase popular? La clase popular. ¿No podía pasar? No podía pasar. Oye, qué abuso. Era de ahí hacia arriba, por eso el Parque Enriquillo, la calle Castelar, una callecita chiquita, ahí era donde todos los carnavales, no, todos los diablos. Todos los del pueblo. Pero oye, lo inteligente que eran. O sea, que había una división, el pueblo que se manifestaba disfrazado de este lado, y la élite, iba por el Conde, así era. Sí, así era. Trujillo, y fue muy astuto, en la primera fase, ese carnaval espontáneo lo dejó, porque cuando comienzan los barrios Villajuana, Villafrancista, que quieren, viven ahí, mecánicos, panaderos, billeteros, muchos negros, mulatos, pero esos son los que transforman el carnaval, lo que enriquecen el carnaval, con su capacidad creativa. Le inyectan rasgos negros. Le inyectan totalmente, transforman, el diablo que vino de España, es totalmente transformado. Ese diablo mefitofélico, medieval, con el... No, 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 no. Comienzan a la representación y ahí entra esa visión africana, esa herencia de esos negros en reproducir máscaras animales, con diferentes cachos, diferentes formas, y sobre todo con un colorido total. Que es africano. Fíjate que uno mira un traje tradicional de diablo de la capital, ¿qué tiene? Mucha muñequita y mucho espejito. Cuando tú miras la muñequita, tú dices, a lo mejor encontraron un surtido que se lo regalaron. No, la muñequita es el símbolo de lo nuevo, porque el carnaval en el fondo es simbólico, la lucha de lo nuevo y lo viejo, de la vida y la muerte, donde triunfa la vida. Esa muñequita representa la vida, lo nuevo. El espejito, cuando tú te miras en el espejito, tú te ves tu cara. Pero, ¿qué pasa? Que tú ves a tu papá, a tu abuelo, a tu bisabuelo. Los ancestros. O sea, es el espacio de los ancestros. Entonces, es un carnaval extraordinariamente simbólico. Hay dos visiones, la apariencia y la realidad. Entonces, ahí comienza el proceso de criollización del carnaval. Ahí entonces aparece uno de los personajes más importantes, disfrazate de maíz. Entonces, era el personaje con el traje lleno, pegado de maíz. Aparece el robo a la gallina. Sí. El robo a la gallina es una herencia africana que es el culto, el símbolo de la fertilidad. Por eso es que los senos son grandes y las sentaderas más grandes. Que la conservamos muchísimo, o sea, es un personaje... Ahí aparece, se me muere Rebeca, la mamá de un barrio que la niña se le está muriendo, pero no tiene cuarto para una clínica y menos para la medicina. Entonces, es una respuesta contestataria. Sí. En términos de una estampa de la propia... Lo que no puede hacer en la cotidianeidad durante una dictadura, la hace ahí. Comparsa los indios, la comparsa de indios en esa época, es el afianzamiento de la identidad, que es la negación de los españoles. Entonces, la comparsa más famosa, más extraordinaria, es la comparsa de San Carlos. En el 42 se reunió un grupo de gente que no había ido a la universidad, que no era académica, que no había leído la historia de Bernardo Pichardo, o se le habían dicho, los indios son así. Bueno, esa gente hacen una obra de teatro, del encuentro entre los españoles y los indígenas, por el punto de vista de los indígenas y no de los españoles. ¿Y la primera vez, entonces? Sí, ahí aparecen por primera vez los indios de Quisqueya, que es el drama, que cada año se va modificando porque cada año van entrando gente nueva, y entonces van creando personajes y contenidos. Es una obra de teatro que tiene lo que llaman parlamento, tiene diálogo, tiene personajes. ¿Qué yo hice? Que los últimos 15 miembros que quedaban de la comparsa de San Carlos, nos comíamos un sancocho los domingos, bebíamos mucho romo, y entonces cuando bebían los romos, hacían la representación de la obra. Yo lo fui grabando. Tú lo tienes. Y yo escribí un libro reproduciendo todo el teatro callejero del punto de vista, hecho por el pueblo. Es para mí la obra más trascendente a nivel popular dentro del carnaval en América Latina entera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es un libro, te voy a regalar otro. ¡Ay, qué rico! Ya lo dijo en el aire, apúntenlo a Mariles. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esa criodización va creando personajes tan impactantes. Por ejemplo, mi personaje favorito, ¿cuál es? Calife. Ocurre que mucha de la gente que por circunstancias siempre de oportunismo político, tal, habían ido a Francia. Y en Francia la gente andaba con un fra, con un bombín. Y ellos, con la añoranza y la nostalgia, pensaban que estaban en Francia e iban al Parque Colón y ahí hacían una tertulia de intelectuales que habían estado en Francia. ¿Qué pasa? Había un trabajador de hojalata que hacía nafe, él se llamaba Chencho. Chencho era un artista extraordinario y un repentista fuera de lo común. Él era negro, entonces cogía carbón, lo machucaba, le echaba miel de abeja y se ponía más negro, se ponía azul, como sátira a los que privaban en blanco, que creían que estaban en Francia. Sí, muy bueno. Entonces Chencho salía, tú sabes que el bombín en Europa es la parte más reverencial del traje. La gente cuando ve a una mujer como tú, bella, hermosa, se quita el bombín y le hace una reverencia. Bueno, Calife como burla, el bombín se lo pone como diez veces más alto, como burla, como sátira. La sátira es la esencia del carnaval. O sea, era una sátira en que no somos eso, somos nosotros. Y se burla de que aquí ese bombín no tiene sentido. Exactamente. Entonces, él buscaba un grupo de tigueritos del barrio y se lo ponía como coro. Entonces salía e iba improvisando versos y versos. Incluso cuando, y se burlaba de esa élite. Por eso, pero al mismo tiempo. Pero qué personaje tan interesante. Y mira cómo se ha reproducido porque Chencho es un personaje que se imita. Bueno, oye, Calife sigue estando vigente. Entonces, él iba y se ponía en los barrios y él llegaba de improviso y miraba. Siempre había gente que se conocían. Y él hacía, y le decían que no había Calife. Porque Trujillo lo que hizo fue que vestía diablo y vestía diversos personajes. Y entonces era parte del control. Y no tuvo él problemas con el régimen. O sea, tuvo la suerte. Por lo siguiente, por la capacidad creativa. Él llegaba y decía. No hay Calife. Y le decían. Entonces tiraba un verso. ¿En qué se parece en lo que estamos viviendo al ajo? ¿Qué no tiene cabeza? Entonces, salía todo el mundo. Él tenía una guira, que era su acompañante musical. Y se iban para otra esquina de otro barrio. Pero cuando él llegaba y le hacían. Ahí calía. Entonces tiraba un verso. ¡Que viva la relación! ¡Guau! Pero era muy certero. Yo en mi libro lo llamo. La verdad del carnaval. La conciencia del carnaval. Entonces, ese es mi personaje favorito. Entonces, ¿qué pasa? Que la creolización conlleva a que el carnaval que vino de España queda como nostalgia. Nada más quedan los diablos. Esos diablos que trajeron. Era un mameluco largo. Y tenían inclusive un rabo y una sola máscara. El pueblo lo transforma de todas las maneras. Aparecen reproducciones de animales de todas clases con la imaginación. Pero aparece todo el colorido africano. Y el que hace eso. Que el carnaval se enriquece. Y el carnaval adquiere una identidad. ¿Tú crees que nuestro carnaval tiene una identidad muy propia? Total. Total. No se parece a los otros mercados. Los personas que hay aquí no le citan ningún carnaval del mundo. En ningún carnaval del mundo. Y cada vez más. Y lo bueno del carnaval es lo siguiente. El carnaval es un espacio totalmente libre. Totalmente libre. Pero al mismo tiempo es contestatario. Pero al mismo tiempo permite la permanencia de los viejos. Y da una apertura a lo nuevo. Aquellas manifestaciones culturales que ya por diferentes razones están siendo controladas algunas casi prohibidas. Ejemplo, el carnaval. Ejemplo, el carnaval. Entonces, el carnaval le abre como apertura y entra a los guloyas de San Pedro Macorís. Los guloyas no eran personajes del carnaval. Pero los guloyas estaban restringidos a un espacio. Y entonces los guloyas entran a todo lo que significa el carnaval. Y es muy importante porque se conservan. Son manifestaciones culturales que encuentran un nicho ahí. Los guloyas venían a los barrios populares tocando con su instrumento. Había un personaje que está vivo que se llama Chachón. Y Chachón era un bailador el más espectacular de salsa. Había un concurso de salsa pero coincidía con la época de carnaval. Y los organizadores plantearon que los bailadores fueran con trajes de carnaval. Con elementos de carnaval. Chachón, en un barrio popular pobre, no sabía de qué se iba a disfrazar. Estaba en la sala acongojado. En eso la mamá sale para el baño con una vas de baño y una toalla en la cabeza. Chachón se le prende un movimiento. Y le pide, espérate ahí. Y le encuera. Él se pone la toalla aquí y se amarra como un árabe. Y se pone el traje que ella tenía. Van pasando los guloyas y él sale a la calle. Como era un bailarín extraordinario, era un coreógrafo creativo. Él comienza a hacer con la música de los guloyas. Él va haciendo todo eso y él cree que va solo. Y cuando mire para atrás, todo el tigreaje está ahí. Ahí es que nacen los alibabás. Y los alibabás hoy es el símbolo del carnaval. Claro, con su toalla en la cabeza. Pero con la música, hoy se está expandiendo a nivel nacional. Se nos acaba el tiempo. Y yo te quería preguntar justamente sobre la música y la literatura. Incluso representaciones de arte plástica. Pero eso va a ser. Vamos a hacer un análisis post-carnaval. ¿Qué te parece? Y así vemos todos esos rasgos. Y comenzamos. ¿Cuándo es que comienza el desfile? En la Yoyeguase. Exacto. Exactamente. Vamos a dejar ese programa post-carnaval. Y vamos a tener muchas imágenes de este maravilloso carnaval que también está organizando el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Y vamos a ver que todos nos unamos. Todos esos grupos de los que ha hablado Dago. Y los pueblos, las provincias. Y el Ayuntamiento, el Distrito Nacional, el próximo domingo, hace el carnaval más impactante del país. Ahí estaremos. Dago en primera fila. Gracias, Dago, por venir. Amarilis, que es su productora artística también. Gracias por esta coordinación. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y disfrutemos nuestro carnaval. ¡Gracias! Y a ustedes, amigos, gracias por su granja. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.